...mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar ayer Muy buenos mediodías amigos, un nuevo programa de algo ha cambiado en la historia En un jueves medio triste, pero, qué sé yo, son los días de los principios de que llega el invierno, ¿no? Así que, bueno, gracias a Juanma que están los controles hoy en la operación Y en la conducción Don Jorge, Oscar González y que les habla Guillermo Alberto López Los teléfonos, para la persona que quiera comunicarse con nosotros, 4762-0990 o 4721-9581 Así que, ¿cómo estás Jorgito? ¿Cómo empezaste el día? Hola, maravilloso, acabo de romper los auriculares Sí, no, no, vos siempre... Una maravilla Siempre haciendo cosas raras, ¿eh? Sí, 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 no, pero ya lo pegué con mucosidad Así que, este, creo que me voy a poder arreglar perfectamente Esperemos que dure Sí, 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 sí Y bueno, no sé qué pasa, que en este país todo se arregla con mucosidad o con... Sí, sí, o con alambre Sí, 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 pero acá con alambre lo veo difícil Lo ves difícil, sí, pero por eso ya que arreglamos todo con mucosidad o con alambre Jorge, ¿qué se tomó hoy el aceite de ricino para que suframos todas las consecuencias? Contanos a todos Bueno, hoy va a ser la columna, más o menos yo ya adelanté en las redes, de qué se iba a tratar Algo que me llamó mucho la atención Que fue la semana pasada, ¿no? El viernes El viernes de la semana anterior fue Viernes Santo Y ahí en la zona de Ciudad Evita Se realizaba una tradicional y concurrida procesión En medio de esa procesión ocurrió un hecho terrible Dos desconocidos entraron a una vivienda con intención de robar Y se encontraron con la reacción de una de las rehenes Que salió al balcón del primer piso y comenzó a pedir ayuda Justo cuando comenzaba a pasar el vía crucis La gente comenzó a agolparse frente a la casa y los delincuentes decidieron fugarse Uno lo logró sin inconvenientes Y el otro, Gustavo Marcelo Quispe No tuvo la misma fortuna Aproximadamente a 200 metros de la casa que había asaltado Fue interceptado por tres fieles Que pese al gran porte de Quispe Un tipo de 1 metro 90 y casi 100 kilos Lo redujeron, lo arrejaron al piso Le ataron las manos con los propios cordones de sus zapatillas Lo golpearon en la cabeza Y lo mataron La madre de Quispe, Laura Encabezó hace 13 años una toma de rehenes En una escribanía del centro de la ciudad de Buenos Aires Y en aquel momento tuvo su instante de fama Cuando apareció apuntándole a un rehén en un balcón Y gritando Esto lo estoy haciendo por mis hijos Por este hecho, Laura estuvo nada más que dos años detenida El hermano mellizo de Gustavo, Franco Emanuel También está muerto Bien, hasta aquí los hechos Fríos, duros ¿Cómo se produjeron? De allí en más quizá Fruto del fin de semana largo Cuando las noticias no abundan Y hay que llenar horas y horas de aire de televisión Todos, justicia y periodismo Se ataron la servilleta al cogote Se aferraron a sus cuchillos y tenedores Y se sentaron a la mesa A la mesa que más les gusta La de la cacería Primero fue la justicia Gran despliegue de efectivos Inusitada velocidad e insistencia Pedidos de filmaciones de cámaras de seguridad Pesquisas e investigaciones Luego los de siempre Los carroñeros Los carroñeros disfrazados de cazadores Los que sólo comen platos dignos Cuando dejan algo en los periodistas de verdad Había que lograr el dato Debían todos intentar que Doña Rosa o Don Raúl Pisaran el palito ¿Nunca se los vio por acá? ¿No saben si viven cerca? ¿Cómo puede ser que nadie en Ciudad Evita los conozca? ¿Cómo? ¿A ninguno de los tres? Y sí, es difícil de creer Pero a veces ocurre Y ya se le había ocurrido A Lope de Vega Allá por el 1600 Durante el siglo de oro español Ver a tantos reporteros Preguntando por tres prófugos A personas que superaban Todas ampliamente Los 70 años Y ver la carita de esos viejitos Negando con la cabeza Todo tipo de dato Me transportó a Fuente Ovejuna Ciudad Evita se convirtió en Fuente Ovejuna Nadie vio nada Los que vieron no conocen Y los que conocen Lo niegan Creo que la gran pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué un barrio se une En un pacto de silencio tácito? ¿Por qué gente En su inmensa mayoría Decente y honorable Se encarga de encubrir A tres presuntos asesinos? Pensemos Estoy convencido Que la pregunta No nos la tenemos Que hacer nosotros Esa pregunta Se la deben hacer Los jueces, fiscales Y abogados Abolicionistas Y garantistas Esa pregunta Se la deben hacer Los que manejan La puerta giratoria De la justicia Los zafaronianos De la vida Los que viven Justificando al delito Y al crimen Los que ven al delincuente Como la víctima De un sistema Les aviso Desde estas páginas Que esto va a continuar Cada vez que se den Las condiciones El espíritu De Fuente Ovejuna Volverá a aparecer Volverán a producirse Linchamientos Y el pueblo Tratará de cubrirlos La sociedad Ya sabe De qué lado Están los malos Para eso Creó las cárceles Para separarlos Esto que ocurrió Al fin y al cabo No es nada más Que la confirmación Del hartazgo Que nos aqueja Espero que tomen nota Aunque me parece Que ya es demasiado tarde Juan, haceme un favor Sácame de acá, nene Bueno, como siempre Una columna para pensar Una columna para meditar Un poquito de las cosas Que están pasando En este país Y las cosas Que está haciendo La gente también, ¿no? Sí, porque la gente En forma espontánea Imaginate que La gente Era variopinta La gente que estaba Dentro de una procesión Correcto Nada que ver Se supone que algunos Se conocerían con otros Pese a formar parte De la grey católica Se supone que La mayoría de ellos Pero así y todo No se pueden haber Puesto de acuerdo Mucha gente mayor Y bueno Lo que me pareció Fue patético El interés del periodismo Por querer conocer Por querer saber Cuando ellos no tienen No tuvieron el mismo interés Por ejemplo Ni la justicia tampoco Cuando murió Nisman Cuando lo mataron A Alberto No salieron Desesperados A buscar No, no, no No Se mantuvieron Bastante tranquilitos Sin embargo Con este caso Con otros casos Como el caso Chocobar O como el caso De este médico Que sabemos que ahora Va a juicio oral Y que puede terminar Con 25 años Por la cabeza Cosa que me parecería Una locura Pero puede pasar Porque en Disney World Puede pasar Y esto es Disneylandia Así que no sería Nada raro Que ocurra Y bueno Lamentablemente Estamos ante esto Ahora Hay que preguntarse La gente ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué? Porque está harta Por eso hay un hartazgo Muy grande Yo creo que ya Estamos en un momento De Que no nos da la cabeza Ni siquiera para pensar En lo que es el bien Y lo que es el mal Simplemente actuamos Y reaccionamos Para defendernos O para Tratar de De alguna forma U otra Cambiar una conducta Mala que vemos Sí Realmente Parece que Estuviéramos en el Fargo Es lo único Que nos falta Es la autorización Para que todos Caminemos armados Y de esa forma Tener la misma Ventaja Que tiene el delincuente Claro Porque Esta semana Hemos visto muchas cosas Que pasan por la televisión Esa chica que le roban Que iba en bicicleta Le roban con la moto La cartera La tiran al piso Y le pasan por arriba No, basta Basta Bueno, esto es cuestión De todos los días Justamente Esto es todos los días Pero Se vas a encontrar Si vos encendés Te vas a encontrar En los noticieros De ¿De qué se habla? De economía Y del dólar Cosas que no van a lograr Que nosotros hagamos No vamos a hablar De la economía Y del dólar Si puedo hablar Del país Y de la mirada política Y después Si les voy a contar algo Les voy a leer algo Que no escribí yo Que me pareció muy curioso Pero Vas a tener eso Y vas a tener Violencia Inseguridad Esas dos cosas El periodismo Parece que no sirve Para otra cosa Para otra cosa Y aparte Para hacer tendencia Operaciones Justamente A eso Perletas Lo que pasa Dan más asco Sobre El riesgo país O para asegurar El candadito Ver una televisión Ver una televisión Estar anexo El señor El señor Alberto Amato Escúchenlo El aumento de la canasta El conflicto Docente En la provincia De Buenos Aires Los gremios Amenazan Con nuevos paros Una multitud Marchó Contra el gobierno En distintos puntos De la capital Se suman Nuevas denuncias Por la llamada Ruta del dinero K El ex ministro De economía Roberto Lavagna Dijo que la economía Argentina Está en recesión Y una encuesta Muestra expectativas Negativas Sobre el futuro Económico Ahora Les voy a dar La salvedad Todas las noticias Que usted acaba De leer O mejor dicho Las que acaba De escuchar Pertenecen A abril Del 2013 Hace Exactamente Seis años Cuando gobernaba Cristina Fernández Scioli Era gobernador De Buenos Aires Y el ministro De economía Que había ido Al fondo monetario Internacional Era Hernán Lorenzino Bueno Ahora cuéntenme Ustedes ¿De qué se dibujan? Porque en aquel momento El riesgo país Superaba Los 2000 Puntos Estaba alrededor De 2600 Entonces Fíjense De qué es lo que Estamos hablando Creo que llegó El momento De terminar Con las soperetas Empezar otra vez A funcionar Con la memoria Como les digo siempre La memoria Del pueblo argentino Es lo que Peor funciona Totalmente Bueno Vamos a empezar Con el programa Porque si no se van Los tiempos Dándole la bienvenida A nuestros seguidores De Facebook Esas 2974 personas Que conjuntamente Con el grupo Del Centro de Investigación Histórica Vicente López 2537 Colaboran con nosotros Con las efemérides Para que El gallego Y Don Segundo Don Segundo y el gallego Hagan de las suyas Cuando les corresponde También le damos la bienvenida Al Me Gusta De Historia Vicente López 14.868 personas 12 personas más Que la semana pasada Seguimos sumando Seguidores Seguimos sumando Gente Que nos comparte Fotos Antiguas De nuestro querido Vicente López Esta hermosa ciudad Que este año En el mes de septiembre Va a cumplir 80 años De su declaración Como ciudad Es la única Ciudad En los 135 Districtos De la provincia De Buenos Aires Que todo el partido Es partido ciudad Es el único caso Que existe Y bueno Vamos a cumplir 80 años De esa gesta Por eso En Vicente López No tenemos Localidades Si no tenemos Barrios Mal dicho Por autoridades Y por Cualquier persona Que diga Vivo en la localidad Tal No Vivo en el barrio Tal Es una aclaración Que hacemos Así no más También le damos La bienvenida Y un saludo especial Para Eugenia Que nos está Escuchando A Graciela Que también Nos está escuchando Emilio Que se fue a Trenquelauquén A representarnos Con el centro De investigación Histórica En una jornada De historia A Miguel Ángel Que también Escucha Y siempre Colabora con nosotros Con todo eso De fotos Con lo que hacemos Con las fotos Y bueno Y hoy vamos a Hacer un reconocimiento Más en este programa Pero empezamos De esta forma Más en este programa Más en este programa Más en este programa Es lindo escuchar algo de los Stones, ¿no? De vez en cuando. Hoy vamos a hablar de Raúl Soldi. Nace un 27 de marzo de 1905 en Buenos Aires. Su padre, Ángel, era cantante y chelista, nacido en Cremona, Italia. Y su madre, Celestina Guglielmino, inicia sus estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Y en 1923 realizó su primer viaje a Europa, en el que visitó Alemania e Italia. Un año más tarde regresó al viejo continente, esta vez con la intención de ampliar su formación. Eligió Italia como destino y se matriculó en la Academia de Brera, en Milán. En 1932 regresó a Argentina y en el 33 presentó su primera exposición individual. Ese mismo año recibió el primero de una larga lista de galardones, el premio al conjunto en el Salón de Acuarelistas. En este periodo fue cuando comenzó a trabajar como escenógrafo cinematográfico. En 1935 fue galardonado de nuevo en el Salón de Acuarelistas, esta vez con el primer premio. Afianzado en su estética, dio a conocer su obra más allá de las fronteras de su país, participando en la Exposición Internacional de París, en la Internacional de Nueva York, en una exposición en San Francisco en 1939, en la Exposición Latinoamericana celebrada en el 40 en el Riverside Museum en Nueva York. Ya consagrado en su país como una figura relevante del panorama artístico, le fueron concedidos dos de los más importantes galardones de la plástica argentina. Recibió el primer premio del Salón Nacional en su edición de 1948 y en 1951 le fue concedido el premio Augusto Palanza, máximo galardón que otorga la Academia Nacional de Bellas Artes. Entre sus trabajos pictóricos se destacan las decoraciones murales, las primeras las realizó en 1953 en la Capilla Santa Ana de Gliu y en la Galería Santa Fe. En 1958 se celebró la primera muestra retrospectiva de su obra, con más de 100 piezas en la Galería Whitcomb. Ese mismo año, su trabajo recibió el reconocimiento internacional a través de un premio en la Bienal de San Pablo. La Bienal de San Pablo. Entre sus obras se destacan los frescos de la cúpula del Teatro Colón, en Buenos Aires, que fueron inaugurados en 1966, según se ha indicado líneas más arriba. Dos años más tarde comenzó los frescos para una capilla de la Basílica de la Anunciación en Nazaret, y la Art Gallery International de Buenos Aires le dedicó una retrospectiva. La obra de Soldi está representada en los principales museos del mundo, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, Florencia y Milán. Soldi tomó de los expresionistas las formas y el color, con los que compuso una sugestiva realidad de personajes estilizados. Amante del teatro y sus luces escénicas, creyó la llamada galería de las figuras soldinas, caracterizadas por su fisonomía melancólica. Le encantaba documentar sus viajes. Aunque para ser franco, la cuestión era a la inversa. Él utilizaba sus viajes como una excusa para pintar, que era lo que verdaderamente lo apasionaba. En ellos encontramos una sensibilidad superior. Desciframos que cada una de sus pinceladas fue tratada con cariño, como si estuviera respetando el lugar que también lo acobijó durante su estadía. Sus paisajes son sencillos y diversos. Playas y montañas, campos y edificaciones, carruajes o bicicletas, lugares que cautivaron al maestro Soldi y que el destino quiso que hoy nosotros las podamos disfrutar. Era muy exigente consigo mismo y decía que para que una obra suya esté terminada, debía verla y en ese momento no tenía que poder descifrar cómo había sido su proceso de elaboración. Si lo conseguía, la pintura estaba finalizada. Caso contrario, la tapaba y volvía a empezar otra vez. El 21 de abril de 1994 fallece en Buenos Aires a sus 89 años, dejándonos bellísimas figuras y paisajes que contemplan amor, serenidad y armonía. Realmente un artista que ha dejado su marca, y principalmente en Glego, y en muchos de sus trabajos, como decías ahí, o comentabas... Sí, era un tipo con una sensibilidad superior. A lo mejor, quizás la gente no le da real dimensión el lego en este tipo de pintor. Puede que no le dé la real dimensión, porque el maestro Soldi se nutría de sus viajes y pintaba durante sus viajes. Entonces el tema era que él lo hacía como si estuviera pintando en la esquina de su casa. Para él era eso. O sea, no es que él iba a buscar, sino que era lo que él se encontraba. La sensibilidad lo agarraba de pronto en cualquier lado. Y era a lo mejor mirando una bicicleta, como ha ocurrido en Italia, que ha pintado una bicicleta. Bueno, ese tipo de cosas. Pero es un trazo muy especial. El de Soldi no es necesario conocer pintura para reconocer un cuadro de Soldi, sea cual sea. Porque evidentemente hay un estilo detrás de eso. Hay una forma de pintar. Y bueno, la personalidad del maestro era fortísima. Muchos colores pasteles. Una cosa muy bonita para poder apreciar. Así que valga este reconocimiento de nuestro programa algo que ha cambiado en la historia a una persona que dejó marcada en la historia su pasar. Don't you feel it growing day by day? ¡Gracias! 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 Ya se llega, lleguito. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ay, yo cansado porque vine con el sur y a todo lo que da. Es un día como un día melancólico. Sí, ¿no? Es un día taciturno. ¿Y qué? Es un día de mierda. Ah, bueno, porque yo no había sacado turno. Estábamos acostumbrados a los días diáfanos, con mucho sol. Hacía cuánto que no llovía. Bueno, hay pronósticos de lluvias. Es igual. El gallego dice, vino con todo. Vino con que no tengo turno, se viene con los afanos. No, taciturno, hombre. Un hombre caído, taciturno. Ah, eso es taciturno. Claro, es así. ¿Y los afanos, eso? Diáfano, diáfano. Un día diáfano es un día que, bueno, no tiene nubes, no tiene neblina. Ah, eso es. Esos días cuando dicen, bueno... Ah, ahí está. Porque se afanaron todos. Se ve a la distancia máxima. Visibilidad, 10 kilómetros. Es un día diáfano. Ah, mirá vos, no sabía. Yo no sabía. Viste, uno, viste, aprende. Yo con el gallego aprendo. Todos los días uno tiene que aprender cosas, si no, es un día perdido. Dice yo. A ver, este... Mira, usted es muy flaco hoy. Sí, hoy está el flaco. Sí, el otro está herido. El Juanma. Este es el Juanma. El otro está herido. No sé, no sabemos qué tipo de herida tiene, pero bueno. Voy a hacer algo importante. Viste que yo tengo mi ladrillo, viste, ese portátil. ¿Qué cosa? El celular es de grandote. Ah, sí. Lo voy a apagar porque me está sonando... Sí, porque hay gente que llama... Claro, como no saben que tú estás en la radio. Entonces hay gente que molesta. Yo te explico, Gallego. Son mis fans. Yo tengo un club de fan. Sí. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, tú debes tener un club... Estamos ocupados. ...de celo fan. Debes ser. No, Gallego tengo... Lo sabe como un montón de gurisa que me sigue. Sí, bueno, ¿no? A ver, por favor, este señor... Este, Juanma, me pone la mosaquita que vamos a empezar con el... La parte... No, es la parte cultural. Escuchen, escuchen. Las cuatro estaciones... Porque me lo aprendí después de tres años... Lógico, sí, al final. Ya es lo que decíamos, hombre. Hay gente que aprende una cosa por día, a ti te toca una cada cuatro años. Las cuatro estaciones de Vivaldi. Ay, otra vez, ve. Sí, ese celular. Pará un poco este celular que... Por favor, verifique e intente nuevamente. Ay, no, me parece que no. Bueno, vamos a empezar con el... Ah, para acá, Ramón. Vamos a empezar con la efimería de la semana. ¿Qué te parece? Día diecinueve de mil ochocientos sesenta y siete. Nace en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, el escritor novelista y dramaturgo... Maturgo, el dramaturgo ese, viste, el Roberto Pairó. Ah. De ahí surge el dicho, ¿qué lo Pairó? Ese hizo, escribió y... Ah. Este escribió, viste, el casamiento de Laucha y todo eso. El casamiento de Laucha. Era una Laucha cazándose. Claro. ¿Cómo lo escribí con el casamiento de Laucha? No, Laucha era un personaje, le decían Laucha. Ah, ¿no era una Laucha? Claro, no, no, no. Yo vi un casamiento de una Laucha, viste. No, no, no. ¿Qué se casó con una rata este? Bueno, bueno. No, buen escritor, don Roberto. Sí. Bueno, es que lo Pairó. Bueno. Vamos a empezar con el día veinte, porque el diecinueve ya pasó. El día veinte de mil ochocientos once, el gobierno de Buenos Aires dicta el primer reglamento sobre la libertad de imprenta. Mirá vos, desde mil ochocientos once que tenemos libertad de imprenta. Exactamente. Sí, bueno. Y estamos en el dos mil diecinueve y todavía no aprendimos. Digamos que sí. Qué desastre. Sí, no, bueno, habría que ver qué es lo que hizo Rosas. Luego, con la libertad de imprenta y con todo este tipo de cosas. Pero, bueno, está bien, ahí está. Estamos hablando de ya. Es muy lindo, como dato histórico es una pelotudez. Pero, bueno, así todo está bien, Lito. Sí, niños, ustedes deben copiarlo, pero no deben creerlo. No es lo que dijo el gallego. Como la mayoría de las cosas que se leen y se escuchan, traten de creer la menor cantidad posible. Bueno, mismo el día veinte, mil novecientos sesenta y cinco, fallece en Buenos Aires y acá me puse serio, un político, socialista, joriconsulto y legislador. Este fue el Alfredo Palacio. Ah, sí. Qué loco este hombre, cómo hablaba, madre santa. Un gran orador. Bueno, es de la camada de aquellos oradores importantísimos. Mira, la vida personal de las encamadas a mí no me interesa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dijiste ahí? Las encamadas, qué sé yo. No, camadas, camadas, camadas. Dije, hombre, camadas, ¿eh? Eran oleadas que venían en aquella época de grandes oradores. ¡Ah! En el Congreso, legisladores, tantos senadores como diputados. Bueno, pobre. Eran gente muy especial. Y bueno, este es el Palacio. Bueno, así llegamos al día 21, 1915. Este es Pichas también, pobrecito, en Buenos Aires. Era un payador. El Betinotti. Ah. El José Betinotti. José Betinotti. Este debe de ser un muy buen payador porque ya lo nombramos varias veces. Uno a veces lo toma a la ligera, pero es un arte muy difícil. Es un arte muy difícil, la payada. Te digo una cosa. Un día de esto me vengo con la viola acá y te hago una payada. Sí. Una payasada. Bueno, no, 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 no. No, esas te puede salir bien, sí, sí. ¿Viste? La segunda, esa es la primera. Sí, no, sí, se va la segunda, sí. 1972, Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ah, qué importante. Esto hubiese sido lindo, sería lindo recordarlo o tenerlo. Todos los días. Sí. Sí, la seguridad en el trabajo es importantísimo. Acá te ponen higiene, porque antiguamente, bueno, había que hacer higiene y seguridad. Ahora es mala seguridad, ¿viste? Los cinturones, los atamis y todas esas cosas. Y para preservar la salud del trabajador. Sí, señor, sí, señor. Cuando trabajan, sin planes sociales, pero bueno. 1994, Espicha, otro más que... Oh, Dios mío, ¿cómo es? Ah, sí, este es el que habló Jorge hoy, el Raúl. Don Raúl Sondi. Este era pintor, nunca vino a pintar mi casa, pero era pintor. Pintaba iglesias. No ranchos. Y claro. Y pero, oye, pintaba una iglesia, no podía venir a pintar. Lo hubieras salvado, hombre. El rancho tuyo hoy valdría una fortuna, pintado por Sondi. Bueno, y el día 23, a partir de 1995, Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. Importantísimo. Y bueno, pero es que el libro es algo, sigue siendo importantísimo. Sí, pero poco, viste, ahora ya no hay casi libro. Ahora todo por internet. No hay casi libro porque no hay gente que lee, hombre. No, pero no, no, para, 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 en eso no estamos de acuerdo. Vos fijate que están todos los gurises, todos los, los, el otro día me siento en la mesa, había venido mi hijo con su pareja. Bueno, me senté en la cilia de la mesa, pero. No, no, pregunto, hombre. En la cilia, esto, Diego, viste, hay que percaler todo porque es más cuadrado que el rectángulo, viste, bueno. Y estaban todos con los celulares en la mano leyendo, déjense corobar, loco, agarren un libro. Es un placer, evidentemente, que no todo el mundo comparte. Por Dios. Porque para mí no hay nada comparable a un libro, sin ninguna duda. Yo antes me acuerdo que íbamos a las bibliotecas, viste, a pedir libros. Yo, yo para subirme, viste, agarrar alguna otra cosa porque muchos no leímos. No, bueno, pero, pero el libro es algo irreemplazable. Totalmente. Para mí algo totalmente irreemplazable. Totalmente, es tanto. Bueno, así llegamos al día 24 de 1815, cuando nace, al fin nació uno, un juriconsulto político e historiador, el Vicente Fidel López. Este debe ser pariente de Gallego, ¿no? De este, del, del, del que tenemos, del que tenemos acá el López Guillermo. Sí, debe ser, sí. Debe ser, ¿qué sé yo? Sí, siendo López. López, 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 hay poco, viste, así que. Sí, no, no son tantos. No son muchos, viste, bueno. 1977, otro que nace, este nació en Italia, era médico, psiquiatra, psiquiatra, escritor, académico, el José Ingeniero. Ah, Giuseppe Ingenieri. Este sí que es. En algunos lugares figura como argentino, pero en sí era, bueno, la mayoría, los que dicen la verdad, es considerado ítalo argentino, vino muy pequeño, vino muy pequeño. Sí, evidentemente, un gran, un gran escritor, les recomiendo. Muy buenos pensamientos. Sobre todo, el hombre mediocre, un gran libro de José Ingenieros, y si no, también hacía una moral sin dogmas, también otro libro maravilloso de don José Ingeniero. La evolución de las ideas argentinas, también ha escribido. Viste, no, sí, ha escribido un montón este hombre, pobrecito. Bueno, falleció en 1925, así que, imagínense, ya en esa época habían escribido unas cosas buenas, y bueno. Bueno, en 1960, es picha el compositor, músico Andrés Chazarreta. Este, bueno, era un ñato que, era lindo Chazarreta. No, sí, un hombre que ha contribuido muchísimo para el acervo cultural y folclórico. La canción folclórica y todo eso, sí, 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 sí. Bueno, en 2007, Día de las Acciones por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. ¡Qué boludito! Perdón, ¿eh? Esta me salió a mí, porque la verdad que, que se matan todos. Ah, por el tema del pueblo armeño, fue. Ah, claro, hombre, el genocidio armeño a manos de los turcos. Sí, sí, sí. Así que, me reatrato en lo que dije, porque hay que... No, no, sí, es bueno, retratarse es bueno. Sí, si por notar que es cámara de fotos. Sí, sí, es bueno. Bueno, y así llegamos día como hoy. Día como hoy, en 1957, es picha un escritor docente, el Arturo Cancela, Cancela, autor del libro Tres Relatos Porteños, El Burro Mamut, palabras, qué sé yo qué, historias fundadas en los profesores de Landomay, y quién caramelo escribió esto que yo no lo escuché nunca. Bueno, se supone que era relativamente importante para haber perdido como un minuto y medio en decir todo ese tipo de canciones. Y a partir del 2007, el Día Mundial del Paludismo. Ah, bueno, eso sí, porque, bueno, se descubrió el bichito, el anófeles, el mosquito. Claro, el transmisor es el mosquito anófeles. Mirá vos, hasta nombre y apellido. Anopeles, se escribe con H. Con papeles. Con P-H, anófeles. Un día como hoy, pero en 1859, en Egipto, comenzaban a construir el canal de Suez. Escuchen ustedes, revuelvo a la fecha, ¿no? Un día como hoy, en 1859. ¡Mamá mía! Claro, entonces, bueno, importantísimo, porque, bueno, unió el Mediterráneo con el Mar Rojo y le dio salida directamente al Océano Índico. Algo importantísimo en aquella época, una obra, bueno, aunque parezca mentira, si bien en Egipto era faraónica, ¿no? No había ya faraones, pero sin duda una obra muy importante. En 1945, en un día como hoy, en Italia, los partisanos liberaban Milán y Turín. Turín, Turín. Esto sería, a lo mejor, algo más o menos anecdótico, si no fuera porque, lógicamente, tres días más tarde, al día de hoy, moriría Benito Mussolini. Mussolini se había corrido hasta Milán y había tratado de dirigir Italia desde Milán, que era lo último que le quedaba. Y en su momento dijo, bueno, me pienso escapar y armó un convoy y se escapaba hacia Suiza, al norte. Él ya estaba en Milán, dijo, bueno, me escapo hacia Suiza. Y, bueno, liberan los partisanos, liberan Milán y, tres días más tarde, interceptan el convoy donde iba Mussolini, Clareta Petaki, que era su amante. Y, bueno, los ejecutan y allí los llevan a Milán de vuelta, ya muertos. Y, porque hay gente que piensa que los colgaron boca abajo, no, 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 no. Los han llevado a, los depositan muertos en la playa de una estación de servicio. Y allí es donde la gente, sí, les sigue disparando, destrozan los cadáveres y luego, sí, los cuelgan de los tobillos. Mira vos. Del techo de la estación de servicio. Como los pollos. Exactamente. Así que, y en un día como hoy, pero en 1980, se producía una vez más un escándalo en la República Argentina. ¡Qué raro! Y sí. El Ministerio de Economía interviene en aquellos años, estamos hablando en 1980, interviene el Banco Los Andes, el Banco Internacional y el Banco O'Donne. Así como los Holdings, Sassetru, O'Donne y Greco. Greco era el dueño del Banco Los Andes. Bueno, siendo un gran escándalo económico terrible. Así que, bueno, uno más. Y, bueno, no queda casi nada. Únicamente en 1911, sí, fallecía Emilio Salgari. ¿Sale ya? Emilio Salgari, un gran escritor italiano. ¿Quién no ha leído, a lo mejor, El Corsario Negro, Los Piratas de la Malacia, Sando Khan. Montones de aventuras maravillosas. El Sandio Canzi. Y muere de una manera bastante curiosa. Emilio Salgari hace seppuku. Claro, sí, lo que la gente llama harakiri. Ah, bueno, ¿qué me venís con ese pupuku? Bueno, lo que pasa es que está mal dicho porque harakiri no hace nadie prácticamente. El harakiri es cuando uno se lo hace con el sable samurái, que es demasiado grande y necesita el apoyo, la ayuda de un amigo para matarse. Él lo hace con una katana, se abre la panza, lo hace él solo, entonces se llama seppuku, no harakiri. Así que, bueno, con esto terminamos, hombre, ya no tenemos más nada. Espero que les hayan gustado estas curiosidades de cosas que han ido ocurriendo, ¿verdad? Bueno, el jueves que viene nos encontramos otra vez en esta parte, que es la única que vale este programa. Sí, el resto es algo obviable. Es obviable, así que hasta luego, che, chao, chao. Que os vaya bien, ¿eh? No cambia mi amor, por más lejos que me encuentro. Ay, 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 Corina, Corina. Corina. Corina de Bonis. Hay tanta cosa, ¿no? Corina, Corina de Bonis. Corina de Bonis es la dueña de la panza mentirosa. Claro, Corina de Bonis es la docente aquella que hace como un año, ¿recuerdan ustedes? Había aparecido con la panza escrita. Las ollas. Claro, que le habían metido, que decía ollas, no, que le habían secuestrado y le habían metido adentro de un FIA 1, como si esa gorda pudiera entrar en un FIA 1. Le habían metido como cuatro en un FIA 1 rojo y le habían escrito con un pulso. Y en movimiento le escribieron con un pulso. Claro, le habían escrito. Bueno, la gorda está hasta las manos. Evidentemente pasó bastante tiempo, pero bueno, ya se suponía que esto era todo mentira. Había salido el apoyo de su teba en su alma mater, que es Varadel, diciendo que esto no podía ser. Y diciendo que era Macri o Vidal que lo habían hecho secuestrar. Una mentira más, otra opereta más, que duró poco. Pero así todos recuerden a Corina. Bueno, Corina va a estar frente al juez por falso testimonio. Lindo, lindo. Esperemos que alguna vez en esta vida o en esta Argentina empiecen a pagar los delincuentes. Exactamente. Exactamente. Totalmente. Bueno, la tenemos a Lilita. Lilita fue la estrella de esta semana. ¿Cómo habla, por Dios? Lilita, la lengua de Lilita es maravillosa. Ahora, bueno, Lilita dijo textual, ¿no? Bueno, gracias a Dios murió de la sota, porque ahí sí sabría quién es una denunciadora. O sea, que no solo dijo que se alegraba porque se había muerto, sino que encima lo estaba amenazando después de muerto. Bueno, para terminar redondeando el concepto, Lilita diciendo, ¿quién maneja la droga en Córdoba a partir de ahora? Bueno, salió todo el arco político a destruirla, Lilita. Yo no soy... Ah, pará, pará un poco. No entiendo qué es lo que pasa. Te comento que está entrando un montón de chicos de un colegio. Ah, ¿y qué pasa? Ah, ¿por las puteadas? Justamente. Ah, bueno, se van a tener que acostumbrar. Mirá qué pena me da. Bueno, todo el arco político salió a condenar a Lilita. Por lo que había dicho, como si a lo mejor la muerte fuera algo que puede mejorar la historia o la trayectoria de un ser humano. Desde la sota les puedo hablar bastante, pero no lo voy a hacer hoy. Lo voy a hacer en la columna de la semana que viene. Porque quiero hablarle a la gente de a lo mejor una parte que desconoce de de la sota. Que es cuando se apropia de por lo menos 50 millones de dólares. Entonces quiero que sí o sí ustedes sepan, porque estos datos son incontrastables. Y me encantaría, ha llegado el caso de la semana que viene, después de la columna, que las hijas de de la sota salgan a decirme una palabra a mí de lo que yo pienso decir de su padre. Sin ninguna duda, José Manuel de la Sota fue un delincuente. A ustedes no les gustará escucharlo, porque ya está muerto y como dijo una de ellas, no se puede defender. Pero ¿saben qué pasa? Gozó de la impunidad que en ese momento le daba el cargo de gobernador. Y eso no se lo voy a perdonar. Ni a él, ni al periodismo, ni a la justicia que en aquel momento miró para otro lado. Bueno, entonces, el tema de la sota lo voy a dejar para la semana que viene, porque me pienso esplayar con respecto a lo que hizo este señor. Vino Evo. Che, vino Evo. Vino Evo. Vino Evo. Evo se reunió con Magario y con Espinosa. Se reunió también con Macri. Y dejaron de lado, parece, algunas diferencias. Y entraron en ver a ver qué negocio pueden hacer juntos. Y yo creo que es importante. Macri le está queriendo vender avioncitos. Y está interesante. Yo creo que es interesante. Puede darse algo. Claro. Es interesante que el originario este pueda llegar a comprar algo. Él no tiene problemas, porque como los pobres se lo mantenemos nosotros, a él le sobra plata para comprar avioncitos. Bueno, lástima que no lo pudimos enganchar y venderle algún barco de guerra. Algún barco, sí. Pero bueno, no importa. Por lo menos, dice. Evo le avisó a cada boliviano que quiera volver a su patria, que tiene tierras para ellos. Una pena que no se los haya dicho antes, así no se ahorraban el pasaje. Y esta gente no se tenía que venir a la Argentina a vivir si les hubiera ofrecido tierras. Ahora, el asunto yo me sigo preguntando. ¿Qué cantidad de bolivianos de los que hay acá en este país viviendo de un plan van a ir a Bolivia a volver a trabajar la tierra? Cuando se enteren que hay que doblar la cintura y mirar a la tierra de cerca y trabajar de verdad de sol a sol y ver lo que es eso, probablemente no van a querer volver. Y lo que está la otra, que es el efecto colateral más negativo para nosotros. Los que quieran volver a Bolivia son los pocos como la gente que hay. Los que tienen ganas de trabajar. Los que trabajan. Los que tienen ganas de trabajar. Los buenos, los honrados, los que no quieren vivir de un plan. Esos bolivianos se van a volver a su patria y le van a exigir a Evo que le dé la tierra. Los otros nos los sigue dejando. A nosotros para que los sigamos manteniendo. Le tratemos de dar una educación que ellos generalmente se niegan. Gratuita, pero se niegan a recibirla. Y si le seguimos dando salud, ginecólogos para que puedan seguir pariendo y tener familias grandes y saludables y numerosas. Así que bueno, muy lindo. Cristina. El librito de Cristina. Sinceramente. Qué despeones que hay últimamente con esto. No solo la denuncia de... Cristina es una cara dura. ...de plagio, sino que... Sí. Jorge, yo te pregunto. ¿Lo escribió ella el libro? Es probable. Ellos dicen que sí. Lo que pasa es que el editorial que publicó es un editorial muy nacampo. Y ellos van a decir que sí, que cumplió con todo, que con los requisitos y que... Yo no creo, yo tengo mis dudas, que Cristina vaya a perder tiempo sentándose para escribir absolutamente nada. No creo que vaya a poner a consideración de un corrector algo. Perdón, pero quizás, perdón, ¿no? Porque este libro puede ser parte de la tesis que tuvo para recibirse de abogada. Sí, seguro. No, eso no va a seguir siendo un misterio. Bueno, ya el solo hecho de ponerle sinceramente de título al libro es una hermosa tomada de pelo. No solo a la gente que está en contra de ella, a la gente que está a favor de ella. Sí, total. Porque decirle sinceramente es como diciendo, antes no fue sincero. Pero de ella no podemos esperar nada. Bueno, ya sabemos que ahora se le viene el tema por el plagio, porque este muchacho mexicano que cantaba había dejado un... Había, sí. Claro, había registrado la palabra, así que bueno. Pero nada me asusta de Cristina. La cara con los belfos caídos en el avión que le sacó el pobre hombre este, la croce. Creo que se llama David la croce. Bueno, en sí la foto es un insulto en sí misma, ¿no? Porque bueno, es la cara que tiene, Cristina. Se le cayó todo el voto, se le cayó todo. Y bueno, es la cara que tiene, esa cara de vieja mala, de vieja amargada, resentida. Aparte, la pobre jubilada. Claro, entonces ahora fíjense que llamó muchísimo la atención porque una foto que un tipo saca y inmediatamente ya todo el mundo sabía cómo se llamaba el hombre, cuánto calzaba, a qué hora había ido al baño por última vez. Uno dice, ¿cómo puede ser? Muchachos, los servicios me parece que los tienen bastante infiltrados. Y bueno, para cerrar con todo esto lo tenemos al amigo Manzanares. Manzanares sigue hablando. Y ahora nos enteramos que según Muñoz, el otro muerto ilustre, que era secretario privado de Kirchner, resulta que nos venimos a enterar que no robaron, que lo que cobraban eran comisiones a la patria por un trabajo bien hecho. Sinceramente, decir que un tipo puede llegar a haber cobrado comisiones a la patria por un trabajo bien hecho, me repugna. Totalmente, totalmente. Para estos tipos yo pido volver al código militar anterior, pido que estos tipos sean fusilados, porque estos tipos son infames traidores a la patria. No puede ser que esta gente siga, que estos sinvergüenzas, estas ratas inmundas, sigan tratando de justificar de alguna manera el saqueo y el robo. Y esto creo que era lo peor que podían haber dicho, justificarlo de esta manera. Porque encima dicen, un trabajo bien hecho, una basura total, sin ninguna duda. Bueno, amigos, amigas, lamentablemente el tiempo se nos vino encima y nos quedan un montón de cosas para contar, pero los invitamos al jueves que viene en esto que dimos a llamar Algo ha cambiado en la historia. Y seguro que la vamos a cambiar y les vamos a contar muchas cosas más. Chau, hasta el jueves.